El rascobre, yo verde, mezquita, tristemente cantaba un figuero Quieres que a tus cantares tan tristes, como daña un error, traicionero Por lo poco que puedo entender, que a tus temas es igual que la mía Por ti yo necesito de quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, bienvenida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, bienvenida, querida, por lo pasado, yo te perdono Vuelve, vuelve, bienvenida, mira que sufro por tu abandono Música Esperando a que vuelvas conmigo Llobe estreita de la noche de luna Música Aunque se ha ido de tu castigo Por el plano me maté a la tumba Música Vuelve, vuelve, bien querido Mira que sufro por tu abandono Música Vuelve, vuelve, bien querido Por lo pasado Dios te perdono Música 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 Música